Es que esa es más difícil Esa es la más difícil de todas, pues No sé Qué difícil Desgraciado Qué complejo Me agarraste frío, Ale Ay, ¿por qué eres así? Sí, ¿por qué eres así? Sí, solo una Yo creo que sería el que me quedó frío Y se me olvida guardarla Te odio, te odio, te odio Pequeña serenata nocturna A mí me gusta La quinta sinfonía de Tchaikovsky Me gusta mucho Seis sonatas y partitas de baja Para violín solo Creo que me llevaría cualquier Cualquier movimiento La pasión según San Mateo de baja No, pero la que sí llevaría Y la podría escuchar Continuamente Por días, semanas Continuamente es el Dikunst del Fouye de Bac El arte de la fuga Edward Scissorhans de Daniel Elfman Es una maravilla Es una maravilla El inicio Los coros La orquesta O la novena de Beethoven O Imagine de John Lear Something de The Beatles Michael Jackson The Earth Song Leila de Kelly Clapton En la versión acústica Me llevo cerquita del corazón De Chaleno Venezuela 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 Me la llevaría Yo me llevaría Yo iría a mis raíces Me llevaría una canción Que se llama Humarebu Para mí Todo cambia Gracias a la vida Me llevaría Te recuerdo Manda De este gran músico Chileno Víctor Jara Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody Porque me gusta demasiado Bohemian Rhapsody